Hola, muy buenas, ¿cómo están caballeros y caballeras? Ah, mirá con lo que decía. Bienvenidos a su barbón preferido, que se tiene que cortar un poco la barba, me parece ya, porque ya parezco un iraquí. Así que muy bien, bienvenidos a todo el mundo, recuerden suscribirse, picarle al like y dejar un comentario, por favor, que me ayudan muchísimo. Ya estamos cerca de los 7.000, mi meta son 10.000, así que hasta fin de año por lo menos. Así que agradezco con su colaboración, con el seguir. El suscribirse. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo y vamos a escuchar, mejor dicho, una cosa bastante impresionante. Porque tenía ganas el que vio mi reacción anterior a lo de CIEC, de Viva México, hermosa canción, vayan a verla si no la vieron en mi canal. El otro día vi, y junto con, cuando estaba subiendo la reacción y todo, muchas personas que habían reaccionado. Y algo que me pareció interesante, a la tiradera de CIEC, a un venezolano al parecer. No estoy muy enterado, esperé, me aguanté las ganas para verla con ustedes. Y bueno, y la verdad que, bueno, vamos a ver, a ver qué tal está esto, qué tal está esto. Me interesa ver el contexto y saber, ojalá que lo expliquen. Acá dice, el país que los, bueno. El país que los acoge con, claro. Espero que YouTube no me censure. Ah, mirá, ya, ya de ahí, ya, ya de ahí arrancamos duro. Vamos, vamos, quédense en el video porque siento que va a estar bueno. Algo a todos esos mexicanos que creen que de repente son más arrechos que nosotros. No, no, escúchame, ustedes son buenos en pasando droga. Ahí es donde son buenos ustedes, y en cosas ilegales. ¿Qué? 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 La historia de México, este chico no sabe de lo que está hablando. No le puede ganar a nadie porque no hay una competencia de libertadores. A ver, aclaro desde ya, por favor, que no tengo nada contra los venezolanos. Son mis amigos, a los respetuosos los quiero un montón. Esto creo que va más a este individuo, la tiradera, claro. Y en todo el video voy a estar hablando de este individuo y de las personas que hacen lo mismo. Pero no, no puede haber porque todos son importantes, pero para cada país. O sea, no podés comparar a tu libertador con otro libertador o con otra persona que no sea libertadora y que haya hecho otra cosa. No tiene nada que ver, está comparando agua con papel, son cosas distintas. Y no me acuerdo de más, porque es que nadie sabe más. Pero si tú pones, sabes, face to face, a México con Venezuela, no tiene ningún tipo de chance. Tenemos petróleo, ustedes no tienen. Tenemos uranio, ustedes no tienen. Tenemos gas, ustedes no tienen. Estamos dañados por el gobierno. Pero a nivel de face to face, no tiene ningún tipo de chance contra México. México a nivel PBI arrasa con creo que todos y la mayoría de países, o PIB mejor dicho, no, PBI, PBI. Y bueno, y PIB per cápita igual arrasa con Venezuela totalmente. Este chico no tiene ni idea de lo que está diciendo. No, total, disculpen que lo pare tanto, pero es totalmente asqueroso lo que dijo este tipo. Encima haciendo pelear a dos naciones y diciendo barrabasadas que no tenían nada que ver. Con los apoyos. Esto va pa' largo porque mejor no te sientas. Querías tener fama y andar de mitotero. Diciendo que Venezuela no supera en dinero. Diciendo que México no es un país petrolero. Lo único bueno que tenía Venezuela es cancerbero. No, 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 no. Mira lo que es eso. Lo que es ese punchline. Para el que entienda que es punchline, digamos, es encajar una frase muy bien puesta, digamos, en una tiradera. La verdad que es excelente. Y la verdad que, bueno, a nivel artístico, tienen muchos artistas buenos Venezuela, ojo. Pero en cuanto a rap y hip hop se refiere de lo que está hablando. Bueno, el capo es cancerbero y es genial. Le recomiendo que escuchen los temas. ¿Por qué gana el país que tiene tres comidas al día? Si tienen tanto dinero y petróleo en su nación. ¿Por qué millones de venezolanos buscan migración? Lo peor del caso es que México les tiende la mano. Disculpen que lo frene tanto, pero yo soy argentino y va a ser bastante utópico lo que voy a hablar y todo. Eso justamente, los amigos venezolanos, yo los quiero un montón. Como digo, no hay nada contra ellos. Pero pecan de un pequeño problema que incluso yo siendo argentino se los digo, de la capital del país, del egocentrismo y todo. No soy de Buenos Aires, no soy de la capital, soy de Córdoba, de los caligaris, para la gente de México seguramente conoce los caligaris. Bueno, son de mi ciudad y de mi provincia. Y lo que pasa acá es que estaban hablando del tema del dinero y de todo, y de lo que tienen y de lo que no tienen. Y eso es lo que pecan a algunos amigos venezolanos, como el de este video, que se les sube mucho a la cabeza el ego. Son demasiado patriotas, pero no patriotas de que estén solamente orgullosos, sino que dicen que las cosas de ellos son mejores que de otro lado. Y siempre están así, porque por ahí no se dan cuenta, pero estás comiendo y dicen, ay no, mejor una arepa. O te vas a otro país y dicen, no, mejor como Venezuela no hay, porque en Venezuela había esto. Y cuando hay otra cosa dicen, no, como en Venezuela no hay, porque en Venezuela había esto. Y es un poco chocante. Es una actitud que creo que, calculo que porque son nuevos migrantes, porque antes sí, Venezuela estaba bastante bien, entonces no se dan cuenta que faltan el respeto en comentarios que no van, en momentos que no van, me parece. Pues tiran cagada estando del lado americano. Ya ven como si es necesaria la historia en la escuela, después piensan que México es menos que Venezuela. Dice que el mexicano es asesino y lo resalta, pero hablando de homicidios en Venezuela es más alta. Que Venezuela es mejor que México, ni en tus sueños, ahorita estamos abajito de los brasileños. Cruzan por México para llegar al gabacho, les damos la mano y después nos la muerden regacho. Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertad. Qué buen cara. Pero de qué le sirve si no tienes libertad. Cada país es... No, hermano, no, 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 no. Es esta canción, y veo que no dura mucho, es fulminante. Mecho fanático de CIEC. Es más, vamos, vamos a suscribirnos a su canal. Me había olvidado ayer. Vamos, vamos. Fíjense la humildad de él que no negó algo a diferencia del venezolano que está diciendo que tienen lo mejor, que puede tener una pequeña crisis, pero son lo mejor. Y no negó la problemática del país que todos los países tienen. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta tiradera. No consumidores, está mal venderla, pero peor consumirla, señores. Parece que es México contra Latinoamérica, porque México anda sonando por toda la esférica. Seas de donde seas, el respeto es primero. No presumes dinero, nada va pa'l agujero. El que habló mal de México, sus palabras se ha tragado, porque traemos el patriotismo bien arraigado. Bajen la división. Lo que yo dije. Lo que dice Toto del Mundo. Toto del Mundo, acá somos latinos, acá estamos totalmente unidos en este canal. Es lo que yo vengo haciendo desde que inicié el canal. Quizás la pifié en algunos videos, en algunas cosas, pero es de lo que se trata este canal. Así que hermanos, suscríbete, suscríbete. ¡Buenísimo! Perdón Venezuela por las palabras que arroje, pero qué mal pedo hablar mal del país que los acoge. Dices que Venezuela ante México es mejor, pero los números demuestran otra realidad. Dices que Venezuela tiene su libertador, pero de qué le sirve si no tiene libertad. ¡Buenísimo! La verdad que gracias a Dios que conocí a CIEC, porque es tremendo, es tremendo este video y es tremendo lo que dice. Ahora, como argentino, antes de despedirme, quiero dejar unas palabras. Nosotros tuvimos nuestros pequeños problemas, los seguimos teniendo y lo tenemos a un gran problema en este momento, que es la devaluación. Todos los días la gente va perdiendo poder adquisitivo. No al nivel de Venezuela, no estamos en ese nivel. La verdad que la gente no cobra en promedio 35 dólares, cobra más. Hay gente todavía que tiene mucho dinero, hay gente que todavía conserva sus vehículos y que no gana tan bien. O sea, que no es que acá se están comiendo de la basura todas las personas. No, pero cada día se puede vivir menos mejor. Y la verdad que este año fue el más duro que tuvo. Sin embargo, creo que el argentino, quitando quizás algunas personas de la capital, siempre se adapta al país a donde va. Porque sí, hay problemas. Sí, el argentino es egocéntrico. Lo admito como argentino. A veces no se da cuenta. Pero vos no vas a tener problemas de, en otro país, ver al argentino asombrado de su comida, probando bebidas, comidas nacionales, pasándose todos los días admirando las bellezas de otro lugar. Habiendo músicos, incluso argentinos, como yo digo, los caligaris. La otra vez estaba hablando con un amigo y me dice que Miranda y La Mosca se escucharon mucho tiempo en México. Que respetan México, que siempre hablan bien de México. Eso no se pierde. Porque el argentino juega a veces por las redes sociales y se encuentra cada personaje de mi país. Pero es detestable en todos los sentidos. Para nosotros mismos también. Pero quitando eso, siempre se adapta, quiere y respeta. A excepción de este tipo de personas, que es de otro país, obviamente, no vamos a meter al país, pero que vino a faltar el respeto tan gravemente. Y de creerse mejor y superior y de comparar una cosa con la otra. Cuando en realidad se está equivocando. Porque en realidad lo que dice no tiene sentido, ni lógica, ni respaldo. Así que bueno. Desde ya, muchas gracias. Ojalá les haya gustado el video. Si les gustó, vuelvo y repito, píquenle a la campanita, compartan. Y nos vemos la próxima vez. Esto es Toto del Mundo. Hasta la próxima.